Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a realizar una forma fácil y sencilla, un dibujo de un perro. Empezaremos por la nariz y haríamos esta forma Así, ahora subimos y por aquí haríamos así, rellenaríamos esta zona. A continuación haremos los ojos, justo por encima, haremos esta curva, esta otra hacia arriba y por aquí haríamos así, dibujaremos el ojo en el interior y así. Ahora el otro ojo, empezaremos desde por aquí, haríamos así hacia arriba y hacia abajo, por aquí, rellenamos toda esta parte, terminamos un poquito más en punta, haríamos así, bajamos y por aquí. Haremos así, por aquí y ahí. Ahora, justo por debajo de la nariz, haríamos esta curva hasta aquí, por aquí haríamos esta otra, otra más que subiría por aquí hasta el ojo, dibujaremos justo encima del ojo esta curva. Esta curva, otra más, otra más por aquí, una de las orejas estaría en esta zona, haremos este piquito, bajamos y por aquí así. La otra oreja estaría en esta parte de aquí y así. Ahora, hecho esto, dibujaremos la boca, empezaremos con uno de los colmillos por aquí, otro más aquí y por aquí algunos dientes tal que así. Desde aquí, bajaremos, haremos esta forma, por aquí, otro pulmillo más, así, otro pulmillo más por aquí, justo por aquí debajo, haríamos así alguna forma para los dientes y por aquí lo mismo. Haremos, haríamos unas curvitas así, unos piquitos en la zona de abajo, dibujaremos la lengua por dentro, así, y el resto iría relleno de negro. Ahora, continuaremos, por aquí debajo, haremos así, le dibujaremos esta otra forma por aquí, desde aquí hacia arriba, justo por debajo de la oreja, haremos también así, y nos quedaría dibujar el collar. Haremos, haremos en esta zona un piquito, en esta otra, otro piquito, y ahora por aquí los iremos haciendo de la siguiente forma, así, dejando un espacio, así, por aquí, otro más, otro más, en esta zona, por aquí los haremos un poquito más pequeñitos, y por aquí, y por aquí se esconderían, un poco detrás, y solo los picos, ahora, desde aquí, iremos uniéndolo, así, cada pico con el siguiente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y un trocito más en esta zona. Le dibujaremos, esta otra línea, justo por aquí, y ya tendríamos hecho este dibujo de este perro, ahora, con estos colores y con el rotulador, quedaría rellenar. Y utilizando estos colores, este sería el resultado de este perro, espero que os haya gustado, que os haya sido fácil realizarle vosotros, y os espero en mis próximos vídeos. ¡Gracias!